Para el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manríquez, hay una buena perspectiva al momento de ir hasta la última instancia a la Sala Superior en materia electoral para evitar que sean anuladas las elecciones en Marabatío y en el distrito de Tacámbaro. Vuelven al criticar al Partido Fuerza por México como un partido que no obtuvo ni el 2% en su votación. Va a ser motivo para anular la elección. Aquí también, pues mal, porque es un derecho del partido, de cualquier partido, si consideran que algo se hizo mal recurrir a las instancias competentes. Un derecho es irrenunciable. Lo debería saber el señor abogado, don Víctor Manríquez. Escuche. Nos deja un buen sabor de boca el argumento de uno de los magistrados, donde dice que el último recurso para poder anular una elección no debería de haber sido una atribución de un instituto electoral. No es atribuible a los candidatos y a los partidos políticos. Esa claridad nos da la oportunidad de ir a la Sala Superior a solicitar una revisión constitucional porque estamos totalmente convencidos que un partido que no tiene ni el 2% en su votación y que además hubo más elecciones que pueden servir de espejos como la de diputado federal o la de los mismos ayuntamientos o los distritos como el Marabatibes del distrito 19 es irrisorio que saque más votos donde hubo el error de la boleta. ¿Qué quiere decir esto? Que con un porcentaje muy bajo, que no es determinante en una elección, están anulando un proceso electoral. Por eso creo que es muy importante que el día de hoy nos escuchen los ciudadanos que hay por parte de los tres partidos políticos el total apoyo y respaldo a nuestros amigos electos en su momento, nuestro amigo Oscar y nuestro amigo Jaime Hinojosa y que estamos con el distrito 19, con Cabecera, en Tacámbaro y estamos con las y los ciudadanos de Marabatío. Marabatío